Vamos a ver el área de Virgin Tutto Amor, que es de Francesco Durante. Es parte de las áreas que estamos trabajando del libro de áreas antiguas. Está en un tiempo largo y religioso porque es una oración. Una oración a la Virgen María. Entonces empieza en piano y es importante que en la respiración respiremos en donde están las comas y en los silencios para que de esta forma no omitamos, cortemos, mejor dicho, frases y palabras y respiremos donde no es. Y de esa forma, no respirar donde no es, cortamos el texto. Entonces... Es importante también que en él... En las ligaduras las hagamos como ligaduras, no las hagan en estacato. Esa parte, hacerlo ligado, como dice, no hacerlo marcado. Respiramos. La noche del pecador, del pecador. Donde dice, del pecador. Ahí hay una coma donde está la espuela de la ligadura. Y ahí podemos respirar para terminar la siguiente frase. La siguiente parte del texto. Respiramos. Y en esta parte respiramos bastante porque subimos. en una nota. Entonces, sería esa otra parte. ¿Qué pasa? Respiramos ahí. Y recordemos de hacerlo bastante musical. Me he dado cuenta que a veces suelen enfocarse mucho en el solfeo, o sea, por eso es importante que se aprendan bien su solfeo para que de esa forma podamos trabajar lo vocal y no nos enfoquemos tanto en que esté bien el solfeo, la dicción del italiano y podamos trabajar más la parte vocal y las dinámicas de la pieza. Así les decía que sea más musical, pensándolo más fluido, porque muchas veces se marcan, o sea, lo hacen muy cuadrado, entonces pierde esa forma, pierde musicalidad. Y hay que dejar que fluya, ¿verdad? Fluya, siempre esté marcado en el tiempo, pero que a la vez fluya, que sea musical lo que estamos cantando. La siguiente parte empieza en piano. Oh, madre de bondade, vergine tu dono. Entonces, sigue después. Y en la parte del final, le podemos hacer un trigo. Oh, madre de bondade, vergine tu dono. Oh, madre de bondade, vergine tu dono. Oh, madre de bondade, vergine tu dono. Entonces, aquí en el video pueden ver, no les dije todos exactamente en qué momento respirar, pero pueden ver en las partes que me ven respirar, para que ustedes también respiren ahí. Y así no me corten frases, sino que tengan cuidado de esa parte. Recordemos que las ligaduras, siempre evitar que tengan mucho peso y enviarlas, más pensarlas sobre la punta, en el velo del paladar. Entonces, siempre espacio, espacio como un semibosteso, que esté abierta la laringe. Entonces, aquí no les interpreté, no les mostré interpretación porque estamos viendo un video puramente de estudio del área, más estudio vocal de la respiración y las pautas que les mencioné. Bien, miremos importante el texto que dice, Que, virgen amorosa, vergine tu amor, oh, madre de bondade, oh, madre bondadosa, oh, madre piadosa, escucha dulce María la voz del pecador. Que su llanto, que su llanto, que su llanto te conmueva, que su llanto te conmueva y sus lamentos lleguen a ti. Que su dolor y su triste tono escuche tu piadoso corazón, oh, madre de bondad, virgen todo amor.